Bienvenidos un día más, soy Santi y esto es Fuego Loco. Hoy vengo con otra receta dulce, riquísima y súper fácil de hacer. Vamos a hacer gacha. Las podemos comer durante todo el año, pero es muy tradicional hacerla el día de todos los santos. ¿Quieres ver cómo la hago? Vamos allá. Arrancamos con la receta de hoy. Gachas. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es poner en una sartén aceite de oliva virgen extra, virgen extra o el aceite de oliva que tenga, y lo vamos a poner a calentar. Una vez que ya está calentándose el aceite, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a poner unos pedacitos de pan. Estos son los típicos cucurros o croutons que también se llaman. Según wikipedia, crouton es el término francés que se aplica a pequeñas porciones de pan tostado o ligeramente frito o salteado en aceite o en mantequilla. Bueno, pues en este caso va a ser en aceite de oliva. Y bueno, le vamos dando vueltecitas a los cubitos de pan para que se doren por todos lados por igual. Queremos un crouton o un cucurro doradito, pero tampoco que se nos ponga muy negro, que no se nos vaya a amargar luego el pan. Y nada, una vez que ya los tenemos, los vamos a sacar, los vamos a escurrir bien y los reservamos. Ahora, en el mismo aceite, a fuego medio, vamos a poner aní en grano o matalauva, también se llama. Y la vamos a dar para que se infusione un poco con el aceite. Fuego medio, 10-20 segunditos. Tampoco necesita mucho más la matalauva porque tampoco queremos que se fríe la matalauva. Simplemente que se infusione un poco y que nos deje el saborcito en el aceite. Una vez que ya está, pues listo, fuera. Y ahora lo colamos. Yo lo estoy pesando porque las cantidades que voy a usar están medidas. Entonces, yo voy a hacer un roux ahora, una especie de roux con aceite de oliva y con la harina, que va a ser un roux de 100. ¿Qué quiere decir esto? Que para un litro de líquido, en este caso yo voy a usar leche, voy a poner 100 de aceite y 100 de leche. Mira, aquí tenemos la leche que la vamos a infusionar ahora. Pero como yo voy a usar medio litro solo de leche, pues van a ser 50 de aceite y 50. Ponemos la leche en un casito a calentar y le vamos a poner piel de limón. Solamente la parte amarilla, que es la parte blanca amarga. Y le vamos a poner también azúcar. Esta receta no es que tenga que ser las cantidades exactas. Yo te la voy a dejar al final, como siempre, para que pause y copie. Pero aquí le puedes dar un poco más de azúcar si te gusta más dulce, un poco menos. Yo para medio litro, que voy a hacer de leche, uso cuatro cucharadas de azúcar. Para dejar el más goloso, ponle más. Listo, dejamos infusionando y ahora vamos a poner el aceite que pusimos antes, que es del de la matrauba. Lo vamos a poner a calentar en una sartén. Y ahora, aprovechando que se calienta, te pido que le dejes a suscribirte y a la campanita para que no te pierdas nada y aparte para que el canal crezca, ¿verdad? Y nos vea mucha más gente. Y seguimos con la receta. Una vez que el aceite está caliente, vamos a poner harina de trigo, harina común. Las cantidades, pues va a ser la misma cantidad que pusimos de aceite. En este caso, como ya te he dicho antes, 50 y 50. Y ahora, pues nada, les vamos a dar, vamos a deshacer todos los grumitos que pueda haber de la harina. La vamos a deshacer con el aceite y vamos a cocinar durante pues un minuto, un minutito y medio, fuego medio, para que no se nos queme tampoco, pero para que la harina pierda el sabor a crudo. Y la leche que teníamos caliente infusionada, le sacamos la cáscara de limón y para dentro del tirón. Bueno, esta receta yo la hago con leche, pero también se hace tradicionalmente con agua o con agua y leche. Así que yo te dejo a tu elección. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho hacerla con leche porque es como se hizo siempre en mi casa y es, para mí parecer, la más rica. Pero bueno, si tú la quieres hacer con agua, también va a quedar genial. O con agua y leche, pues perfecto. Llegó el momento de añadirle una cucharadita de sal, seguimos removiendo y poco a poco se nos va a ir espesando la mezcla. Esto es exactamente igual que cuando hacemos una bechamel, que si no tienen mucha idea de cómo es, te voy a dejar aquí arriba el link para que vaya y la veas que ahí explico mucho más, con más detalle todos los pasos. Mira, ya hemos llegado al punto en que empieza como a burbujear. Pues ahí vamos a cocinar fuego medio durante un minuto más, aproximadamente. No, tampoco tiene que ser exacto. Y seguimos moviendo y prácticamente ya lo tenemos. En este momento yo te aconsejo que pruebes y rectifiques de sal si necesitas un poquito más. Y si no, pues nada, seguimos. Fíjate qué fácil, qué sencillo esto. Y ya tenemos la primera parte acabada. Ahora vamos a montarlo. Bueno, aquí tenemos un recipiente. Yo le voy a poner un recipiente de estos de barro porque quedan muy bonitos y a mí me gusta. Y pues nada, agarramos toda la masa, toda la cacha, las ponemos en el recipiente. ¿Y ahora qué? Los croutons o cuscurros. Le vamos a poner por arriba unos cuscurros. Y yo le voy a poner también una nuez. Una nuez partida así en grueso, sin mucho detalle. Y para acabar, canela. Canela en polvo al gusto. Si quieres poner una barrita de canela antes de la infusión, en la infusión de la leche, también va. Y bueno, mira. Y aquí tenemos las gachas que han quedado espectaculares y la receta para que copies y la hagas en tu casa. A ver. Qué pinta tiene esto. Están espectaculares y aparte deliciosas te lo digo en serio. Y ya tenemos la cacha lista. Espero que te haya gustado mucho la receta, que la hagas y me dejes en comentarios qué tal te quedó. Como siempre te digo. Si te gustó el video, manito arriba, comparte, suscríbete y dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un video. Y nada de eso. Un beso y hasta la próxima.